Bueno, niños y niñas, tenemos aquí a la dama de Lucía, que se llama Rocío, y nos va a contar el cuento del patito feo. Ahora hay que estar muy calladito y vamos a escuchar. Había una vez una mamapata, estaba muy contenta porque habían nacido cuatro patitos, aunque uno de ellos no se parecía nada a su germán. Era un pato más grande, era un pato que tenía la pluma de otro color. Por lo que todos se burlaban de él. Sufría tanto el patito feo que decidió irse de la granja. Estuvo andando mucho tiempo por el bosque, pasando frío y hambre. Estaba a punto de acabar con él, cuando vio a una madriguera. Era el hogar acogedor y calentito de una familia de conejos. Viendo el mal aspecto del patito, los conejos se compadecieron de él y le invitaron a entrar en la casa. El patito estuvo muy enfermo y los conejos le cuidaron. Durante todo el invierno, cuando llegó el buen tiempo, ya estaba fuerte y pudo salir a pasear. Además, vio a un ave muy hermoso en el agua y la envidió por lo bonita que era. Pero su sorpresa fue enorme. Cuando, al verse reflejado en el agua, comprobó su aspecto, que había cambiado y ahora era igual que ella. El patito feo resultó ser un hermoso cisne y llegó a casarse con una elegante cisne y fueron muy felices. Y colorín colorado, este bonito cuento se ha acabado. ¡Un aplauso! A ver, ¿quién era el patito feo? ¿Un patito muy feo o muy guapo? Muy guapo. Muy bonito. Muy feo primero, pero después se convirtió... En un cisne. Un cisne. Muy bonito y muy guapo. ¿Verdad que sí? ¿Y sus hermanos lo querían al principio? No, pobrecito, pero eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque hay que querer a todos los niños y a todas las niñas, ¿verdad? Y después el patito feo encontró una familia que era igual que él. A ver, ¿cómo decían los patitos? A ver, a ver. Guau, guau, guau. A ver su patito. Guau, guau. Guau, guau. ¿Cuántos patitos bonitos hay por aquí? ¿Qué patito más bonito? Y el cisne, el patito feo, se convirtió en un precioso cisne. Y los patitos siguieron viviendo juntos y felices. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a darle un aplauso a la mamá de Lucía y a Lucía por haberle hecho aportarnos un cuento. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a la mamá de Lucía y a 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 Lucía. Lucía y a Lucía y a Lucía y a Lucía y a Lucía. Lucía y a Lucía y a Lucía. Lucía y a Lucía y a Lucía. Let's let you know I won't say to you.